El fariseo se turbaba cuando Jesús hablaba Al ver que uno creía en otro se maravillaba Creado para ser bien sin ver a quien crea Pa' que sirve lo que hago, escúchame bien Nos vamos de campaña y un par de coros por Leonardo Después viene el mensaje con el pastor Osvaldo Si alguien se salva no es por hombre Es que venimos en el nombre, que sobre todo nombre El mundo te tropea pero te traigo tu vengue Prueba de este agua y no tendrás jamás Servir a Dios es el mayor privilegio No es nada más bello, estaré con él lo sé Segura, certeza, que es mi universo Qué rico las piensan por eso que camino inverso Pero es tan fácil como la tabla del dos Estar con uno, con el otro, pero nunca con los dos Cambio positivo, diferente, evidentemente pa' valiente Vente, si eres sumamente inteligente Luego hay fiesta en los cielos y lo que aprecio Haber gente transformada por Dios solo tiene presión Es aquel que cuando pasa todo transforma Él es Jesucristo Nadie como él tan maravilloso como es Jesucristo Es aquel que cuando pasa todo transforma Él es Jesucristo Nadie como él tan maravilloso como es Jesucristo No te da hambre cuando comes de este pan pan Demonios tiemblan, la tormenta se callan Los males salen, los enfermos se sanan Rapapampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Él es Jesucristo, nadie como él tan maravilloso como es Jesucristo, es aquel que cuando pasa todo transforma Él es Jesucristo, nadie como él tan maravilloso como es Jesucristo Yeah, M.R. Fonsi, volver en sí ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Pa, 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 pam, 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 pam Gracias.